¿Cuál es el tema de hoy? Controla tu lengua. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo, capítulo 12, verso 34. Todos en reverencia al Señor, vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Camada de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que abunde en el corazón hablará la boca. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Rey soberano. Creemos, Rey maravilloso, de que es usted quien toma el control de todo lo que sucede en esta tierra, Padre Celestial. Y creemos, Señor, Rey de la gloria, que es tu palabra poderosa, Señor. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Padre Celestial. Te pedimos que sea usted, Espíritu Santo, tomando el control de todo lo que se va a hablar en esta noche. Que sea de edificación para la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Tema de hoy, controla tu lengua. Dile al hermano que está a tu costado con mucho amor, controla tu lengua, dile. Controla tu lengua. No sé si ustedes han escuchado, amados hermanos. Anteriormente se habló de un tema que dice, cuida, cuida tu lengua. Ahí hay una prédica en la que sería bueno, si es que no lo he escuchado, les invito a escuchar, porque son puntos importantes que el ser humano, el cristiano, necesita saber para cuidar su lengua. Y no solamente cuidar la lengua, sino controlar. La Biblia nos habla de un órgano muy pequeño, pero grande para lanzarte al lago de fuego. ¿Y de quién estamos hablando? De la lengua. Hoy vamos a ver cómo podemos controlar esta lengua. Amén. Sabemos que para el Señor no hay nada imposible. Humanamente es imposible controlar la lengua. Porque cuando uno está en una situación difícil, lo primero que hace es hablar, responder, atacar. Difícilmente uno cuida su lengua. Difícilmente uno se calla para evitar problemas. Y a causa de hablar, de responder rápidamente, hubo muchos problemas. Por eso es necesario cuidar y controlar nuestra lengua. Dice el verso 34, camada de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Es que de la abundancia del corazón va a hablar tu lengua, tu boca. De la abundancia, ¿qué es lo que abunda en tu corazón? ¿Qué es lo que va a hablar tu boca? No es que, ¡ay, se me escapó! No es que se te escapó. Es que tú tuviste guardado eso en tu corazón y tenía que salir. Todo lo que está adentro sale, y hay de nosotros, si lo que está adentro es malo, porque podemos dañar. ¿Amén? Solo el cristiano que convierte su corazón y su lengua a Cristo, puede tener el dominio, el control de su lengua. ¿No entendieron? Solo el cristiano, dile, solo el cristiano que convierte su corazón y su lengua a Cristo, que se convierte a Cristo, va a tener el control de su lengua. ¿Amén? Por eso es importante que no solamente tú te conviertas a Cristo, sino que tu lengua también se convierta a Cristo. Para que empiece a hablar las cosas del Señor y no esté hablando cosas destructivas. ¿Amén? Entonces, ¿cómo nosotros, como hijos de Dios, controlamos nuestra lengua? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a abrir nuestras Biblias para ver cómo controlar este miembro tan pequeño y tan poderoso a su vez. ¿Amén? Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 3, verso 16. Gloria sea el nombre del Señor. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, controlemos este miembro tan pequeño que nos puede lanzar al lago de fuego. ¿Cómo nosotros ejercemos control de nuestra lengua? Siempre y cuando el ser humano empiece a cultivar. Dentro de los frutos del Espíritu Santo hay un fruto que nos habla acerca de la moderación. ¿Cuál será ese fruto? La templanza. Cuando nosotros cultivamos la templanza, vamos a tener dominio de esta lengua. Colosenses, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios. Que su palabra habite abundantemente en ustedes, en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes con salmos, con cánticos e himnos del Espíritu, cantando con gracia a Dios con sus corazones. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener control de nuestra lengua? Cuando dejamos que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Nuevamente, ¿cuándo nosotros vamos a empezar a tener control de nuestra lengua? Cuando dejamos, como dice la palabra de Dios, cuando habite en nuestros corazones. ¿Por qué hay muchos muy rápidos al responder, al atacar? ¿Será porque la palabra de Dios no habite en su corazón? Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en el verso 16. Dice que su palabra habite abundantemente en ustedes, en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes con salmos. ¿Qué nos dice? Que cuando la palabra de Dios empiece a habitar en tu corazón, tú vas a amonestar a alguien con salmos. Nuevamente, que su palabra habite abundantemente en ustedes, en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes con salmos. Cuando la palabra de Dios empieza a habitar en tu corazón, vas a amonestar con salmos, con cánticos, con himnos de espíritu. ¿Cuántos hasta el día de hoy hemos aprendido a controlar la lengua y amonestamos con salmos? Es decir, amonestamos alegremente. ¿Cuántos? Aunque sea dilo por fe, amén, por fe, desde hoy en adelante. Pero es necesario, iglesia, que la palabra empiece a habitar en nuestros corazones para empezar a ver, a enseñar, a amonestar con salmos, con himnos, con cánticos. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Entonces, punto uno. ¿Cómo nosotros controlamos la lengua? Dejando que la palabra de Dios habite en nuestro... ¿Cómo dejamos, iglesia? Amén. Dejando que la palabra de Dios habite en nuestros... Corazones. Mateo, capítulo 12, verso 35. Mateo, capítulo 12, verso 35. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice, el hombre bueno saca cosas buenas de los buenos tesoros, pero el hombre malo saca cosas malas de los malos tesoros. Es que uno no puede dar algo que no tiene. Aunque quiera, no va a poder dar algo que no tiene. Por eso es la importancia de poder escudriñar la palabra de Dios. Porque cuando uno lee la palabra de Dios, se va guardando en su mente y en su... Corazón. Y cuando venga la tempestad, cuando vengan los problemas, es ahí donde va a salir lo que va a haber en tu corazón. Es tiempo de ejercitar nuestra lengua. Es tiempo de preparar nuestro corazón. Para que en el momento de turbulencia salga lo bueno. Salga del buen tesoro que nosotros tuvimos guardados en nuestro corazón. Amén. Salmos 141. Salmos capítulo 141, verso 3. ¿Cómo es que nosotros tomamos control de nuestra lengua? Humanamente es algo imposible, pero creemos que para el Señor todo lo es posible. Gloria sea el nombre del Señor. Salmos capítulo 141. Amén. Salmos capítulo 141, verso 3. Dice la palabra del Señor. Yahweh, Yahweh, pon guarda a mi boca y guarda a mis labios. ¿Cuál sería el segundo punto de cómo es que tomamos control de nuestra lengua? ¿Cuál sería el segundo punto de cómo es que tomamos control de nuestra lengua? Cuando oramos específicamente por nuestra lengua. No en el momento, sino con anticipación. Antes de, Señor, comienzo este día. No permitas que diga algo que pueda dañar a mi hermano. No permitas que respondas rápidamente. Que sea rápido, ligero a responder. Tenemos que orar como dice su palabra. Que dice, guarda. Yahweh, guarda mi boca. Guarda mi lengua. ¿Por qué? Porque una palabra que sale de tu boca puede destruir una familia entera. Y nosotros como hijos de Dios nos fuimos llamados a destruir. Amén. ¿Cuál sería el segundo punto? Orar específicamente por nuestra. Aquí ya tenemos dos puntos. ¿Qué es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer? Primer punto. Escudriñar la palabra y dejar que la palabra de Dios habite en nuestro. El segundo punto. Orar por nuestra. Orar por nuestra lengua. Proverbios capítulo 15, verso 28. Sabemos que para Dios todo lo es posible y también es posible poder controlar nuestra lengua. Proverbios capítulo 15, verso 28. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. El corazón del justo medita en la verdad, pero la boca de los inícuos profiere maldades. Nuevamente, Proverbios capítulo 15, verso 28. El corazón del justo medita en la verdad. Cuando hablamos de meditar, no vemos a una persona que es ligero al responder, ligero al hablar. Sino que primero piensa. Dile a tu hermano, piensa antes de hablar. Piensa. Dice la palabra del Señor. El corazón del justo medita en la verdad, pero la boca de los inícuos profiere maldades. Proverbios 17, verso 27 y 28. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. El que refrena su hablar tiene entendimiento y el que es paciente es un varón sabio. El insensato que guarda silencio es considerado como sabio. Y al que cierra sus labios se le considera como inteligente. El necio es contado como sabio cuando calla. El necio es contado como sabio cuando calla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer según este texto bíblico? Desarrollar un tipo de inteligencia que nos ayuda a pensar antes de hablar. ¿Cuál era el punto uno? Escudriñar la palabra y dejar que la palabra habite nuestro. El punto dos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Orar por quién? Y el tercer punto, desarrollar una inteligencia que nos capacite a pensar antes de hablar. ¿Cuál es el tercer punto? Desarrollar una inteligencia que nos capacite a pensar antes de hablar. Porque el necio es contado como sabio cuando calla, cuando piensa antes de dejar que salga algo de su boca. Dile a tu hermano. No somos necios, pero ya es tiempo de pensar antes de hablar. Dile, dile a tu hermano. Ya, es tiempo, es tiempo que desarrollemos, es tiempo que controlemos nuestra lengua. Porque es un miembro tan pequeño que puede destruir grandes naciones. Y es necesario domarla, es necesario tener el control de ella para poder evitar grandes pleitos, grandes destrucciones. ¿Amén? Santiago, capítulo 1, verso 19. ¿Cuántos están gozando? ¿Seguros? ¿Van a poner en práctica? Es que ya es tiempo, iglesia. Es tiempo. ¿Cuál es el tema de hoy? Controla tu lengua. Controla tu lengua. Gloria sea el nombre del Señor. Santiago, capítulo 1, verso 19. La importancia de controlar la lengua para evitar grandes destrucciones. Santiago, capítulo 1, verso 19. Dice la palabra del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes, amados hermanos míos, sea presto para escuchar, tardo para hablar y tardo para la ira. Nuevamente, dice la palabra del Señor. Señor, por tanto, cada uno de ustedes, amados hermanos míos, con mucho amor todavía, amados hermanos míos, sea presto para escuchar, tardo para hablar y tardo para la ira. Tenemos que aplicar sabiamente el don de la tardanza. No de llegar tarde, sino de la tardanza en hablar. ¿Cuál es el punto uno? ¿Cómo tenemos control en nuestra lengua? Cuando escudriñamos la palabra de Dios y lo guardamos en dónde? El segundo, orar por nuestra lengua. Nosotros tenemos que salir de la iglesia diciendo, sí, Señor, empezando a orar por tu lengua, sujetarla. Porque en cualquier momento pasa algo imprevisto y antes de hablar, cierra tu boca, para que no dañes a los demás. Amén. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cómo controlamos nuestra lengua? Cuando oramos por ella. El tercer punto. Cuando desarrollamos una inteligencia que nos lleva a pensar antes de hablar y según Santiago, capítulo 1, verso 19, cuando aplicamos sabiamente el valor de la tardanza. Amén, gloria a Dios. El valor de la tardanza tarda antes de hablar. No de llegar tarde. Dile a tu hermano, no vayas a llegar tarde. Esa tardanza no, sino la tardanza en hablar, la tardanza en responder. Porque uno es, cuando pasa un problema, ah, que tú tienes la culpa. ¿Qué hace el otro? Ah, tú también. No, ahí se enciende todo. Ahí llegan los problemas. Pero qué pasa si uno está ahí todo alterado, esto y el otro y el otro, pero uno se queda callado. Quiero o no, se va a cansar. Algo que sí yo he aprendido y también me costó un poco, hermanos, es que cuando pasa algo fuerte en mi vida, yo qué hago, aún dentro de mi familia, y creo que casi el largo de mi vida ha sido así, es que cuando pasa algo tan fuerte, en ese momento, me quedo callado. Una cosa es que te quedes callado, ignorando a la otra persona porque eso está mal. Otra cosa es que te quedes callado porque estás orando para que no salga palabras que puedas, que al final te puedas arrepentir. Y lo que yo hago en ese momento es quedarme callada. Así digan, pero no me quedo callada para ignorarlo, sino en medio de ese silencio le estoy diciendo, Señor, no permitas que salga una palabra mala, no permitas que una palabra pueda destruir a la persona. Estoy orando. Porque una vez que uno ya oró por esta lengua que quiere, es rápida al hablar, es rápida a responder, uno ya sale con una mentalidad diferente. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que seamos tardos para responder, que respondamos con paciencia, que tengamos templanza, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Cuando uno empieza a controlar su lengua, se va a dar cuenta que todo lo que está a su alrededor empieza a cambiar, empieza a ser diferente. Porque ya no es Él, sino el fruto del Espíritu Santo, activándose en ese momento. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál era el cuarto punto? Aplicar el valor de la tardanza al hablar. Dile así, corrido, tardanza al hablar. Amén. Tardanza al hablar. Gloria sea el nombre del Señor. Señor, nosotros tenemos que entender algo, amados hermanos, de que la lengua es un instrumento valioso. Dile a tu hermano, nuestra lengua es un instrumento valioso. Dile a tu hermano, tu lengua no es un instrumento valioso. Y si no lo es, pues ya declaralo en el nombre de Jesús, que sea un instrumento valioso. ¿Por qué la lengua será un instrumento valioso? Proverbios, capítulo 10, verso 20. ¿Quién vive iglesia? ¿Están gozosos? Yo también, amada iglesia. Gloria a Dios. Proverbios, capítulo 10, verso 20. Amén. ¿Qué le has dicho a tu hermano? Que nuestra lengua es un instrumento valioso. Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 10, verso 20. Plata selecta es la lengua del justo, pero el corazón de los iniquos es amargura. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Plata selecta es la lengua del justo, pero el corazón de los iniquos es amargura. Plata selecta, selección de algo valioso. ¿Cuándo nuestra lengua se vuelve un instrumento valioso? Cuando la utilizamos para poder animar, cuando la utilizamos para hablar de su palabra, cuando la utilizamos para poder hacer grandes cosas que el Señor nos manda. Sobre todo para bendecir, nuestra lengua fue creada para bendecir y no para maldecir. Dile a tu hermano, nuestra lengua es un instrumento valioso cuando empieza a bendecir a los demás. Gloria sea el nombre del Señor. Alábele que Él vive, que Él es real, es un Dios todopoderoso. La lengua se va a convertir en un instrumento valioso cuando la lengua se convierta a Cristo. Diles tiempo que nuestra lengua también se convierta a Cristo. Muchos han entregado su vida a Cristo. ¿Cuántos han entregado su vida a Cristo? ¿Y cuántos de ustedes han entregado su lengua a Cristo? Uy, ¿qué pasó? Nuevamente, ¿cuántos de nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Y cuántos han ofrecido su lengua a Cristo? Amén. Dale fuertes palmas, entonces gózate, porque una lengua convertida a Cristo, es que cuando a uno se le llama que una lengua está convertida a Cristo, cuando hace las cosas de Cristo, cuando empieza a decir las cosas de Cristo, cuando empieza a hacer lo que a Cristo le agrada. Mientras que tu lengua no hace lo que al Señor le agrada o no dice lo que al Señor le agrada, pues es una lengua que todavía le falta arrepentirse. Es una lengua que necesita arrepentirse, porque cuando uno se arrepiente de corazón empieza a hacer lo correcto. Amén. En este caso, empieza a decir lo correcto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. ¿Quién vive? Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Dice la palabra de Dios, Por esta razón, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros tal como lo están haciendo. Con nuestra lengua podemos animar y edifí. Siempre y cuando sea una lengua que se haya convertido a Cristo. Cuando tu lengua se ha convertido a Cristo, te va a ayudar a edificar, te va a ayudar a animar al hermano. Pero si tu lengua no se ha convertido a Cristo, ¿hará lo mismo? No va a ser lo mismo, va a ser lo contrario. Analicemos nuestras vidas entonces. Es necesario, es necesario que aún nuestra lengua hable de Cristo, se convierta a Cristo, hágalo correcto. Porque una vez que pase eso, nos va a servir para animar, nos va a servir para ayudar a nuestro prójimo, para edificar a nuestro prójimo. Amén. Proverbios, capítulo 12. Proverbios, capítulo 12, verso 25. ¿Por qué la lengua será un instrumento valioso? Uno, porque ya nos dijo la palabra del Señor. Uno, porque nos ayuda a animar y a edificar. Amén. Por eso es un instrumento valioso. ¿Por qué más será un instrumento valioso la lengua? Proverbios, capítulo 12, verso 25. La palabra terrible amilana el corazón del hombre, pero la palabra amable lo alegra. ¿Sabes por qué la lengua es un instrumento valioso? Porque alegra el corazón de nuestro prójimo. ¿Por qué es un instrumento valioso? Porque alegra el corazón de nuestro prójimo. Es decir, tus palabras van a salir sazonadas para edificar a tu prójimo, para ayudar a tu prójimo. Por eso es que se vuelve un instrumento valioso. Amén. Job, capítulo 4. Entonces, ya estamos viendo el por qué nuestra lengua es un instrumento valioso. Porque nos ayuda a animar, nos ayuda a edificar, porque alegra el corazón de nuestros hermanos. ¿Y por qué más? Job, capítulo 4. Job, capítulo 4, verso 3. Del 3 al 4. Amén. Job, capítulo 4, verso 3 al 4. He aquí que amonestaste a muchos. Tú fortalecías las manos de los débiles. Los débiles no ratificarán tus palabras, pero tú fortalecerás las rodillas temblorosas. Entonces, ¿por qué nuestra lengua es un instrumento valioso? Porque nos enseña. ¿A qué? A fortalecer. Porque fortalece a nuestro hermano. Porque enseña a nuestro hermano. Porque corrige a nuestro hermano. A nuestro prójimo. Es ahí, recién es ahí, cuando nuestra lengua se vuelve un instrumento valioso. Dile, es tiempo de controlar nuestra lengua. Por amor a nuestro prójimo. Amén. Amén. Nos ponemos todos de pie, amada iglesia. Dile, es tiempo de controlar nuestra lengua. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Vamos, levántense en el nombre de Jesús. Es tiempo de controlar nuestra lengua. Por amor a nuestro prójimo. Por amor a nosotros mismos. Amén. Amén. ¿Por qué nuestra lengua es un instrumento valioso? Porque nos ayuda a animar, a edificar, a consolar. Amén. Y ya sabemos cómo controlamos nuestra lengua. ¿Cuál es el tema de hoy? Controla tu lengua. Y cómo controlamos leyendo la palabra de Dios y guardándola en nuestro. ¿Cómo más? Orando. Tenemos que salir de la iglesia teniendo en mente. Tengo que leer la palabra de Dios para controlar esta lengua que muchas veces me ha traído tantos problemas. Orar por la lengua. ¿Cómo más? ¿Cómo más controlamos nuestra lengua? Pensando antes de hablar. Yo lo podría decir orando antes de hablar. Y por último. Aplicando el valor de la tardanza en hablar. Ahí vamos a ver que en vez de destruir vamos a edificar grandes cosas. Cerremos nuestras vistas. Padre Celestial te damos gracias Rey Soberano. Gracias Padre porque es tu palabra Señor. Palabra poderosa. Rey de la Gloria entendemos la importancia Señor que es controlar. Esta lengua Padre. Que muchas veces ha destruido tantas cosas Padre Celestial sin darnos cuenta. Pero ahora entendemos tu palabra Señor. Oramos Rey de la Gloria para que sea usted mismo quien guarde nuestra lengua. Quien guarde nuestras palabras Señor. Entendemos que humanamente Señor es imposible. Pero según tu palabra. Tu palabra vive y real. Dice que todo lo es posible. Con Cristo que nos fortalece Señor. Creemos que esta lengua puede ser controlada Padre Santo con tu poder. Solo tu poder puede controlar esta lengua Señor amado. Gracias Rey de la Gloria. Gracias Señor porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es para siempre. Perdónanos Señor si muchas veces hemos dañado con palabras que han salido rápido Señor de nuestra boca. Perdónanos Señor si hemos sido Padre precioso. No de bendición por causa de hablar rápidamente. Por responder, por airarnos rápidamente Señor. Te pedimos perdón en esta noche. Limpia Señor. Limpia Rey de la Gloria. Aún esta lengua Rey de la Gloria. Y enséñanos Señor a caminar como hijos tuyos. A bendecir Señor como hijos tuyos. A decir lo correcto Señor como hijos tuyos. Gracias Rey Todopoderoso. Señor de hoy en adelante Padre precioso. Me comprometo contigo Señor. Ahí dile a leer tu palabra. A dejar que tu palabra sea guardada en mi corazón. Dile me comprometo Señor. A orar por esta lengua que es tan pequeña. Pero a su vez tan grande. Porque es capaz aún de lanzarme al lago de fuego Padre Celestial. Rey Todopoderoso. Oh Rey maravilloso. Tú eres grande Señor. Creemos Padre precioso. Que tu palabra misma que ha sido guardada en nuestros corazones. Nos va a ayudar a pensar antes de hablar. Antes de responder Señor. Y sobre todo. El valor Rey de la Gloria. De la tardanza en hablar. Para no dañar a mi prójimo. Gracias te doy Rey soberano. Gracias Rey de la Gloria. Levantamos nuestras manos para glorificar el nombre del Todopoderoso. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.